Ramon o Charly no está muy atentos al streaming y se quedaba mucho tipo la pantalla en players y bueno, ha sido culpa mía, porque no estaba atento al streaming lo resaca y bueno, no sé me dije en perdiendo así que eso, ¿ya habéis empezado? vale, perfecto pues nada, tenemos el primer combate de Gilean contra la Mr. Taskbot un jugador madre mía me dije el sistema Laila, tojito, eh empezamos en Laila, madre mía la gente, ¿cómo está? si, si están loquísimos, tojito esa bomba ¡oh! ¡guau! vale, tiene recovery bueno muy bonita, muy bonita tiene recovery bueno parece que se ha equivocado en mi, pero bueno, ahora mismo no puede hacer el el cambiazo tienes que concluir con esto si también no te lo pones claro, es que ahí está el problema o sea, a lo mejor creo que se ha equivocado en mi si tiene otro mi ya puesto con la combinación que quiere puede poner esto vale, pues ya ha estado figurado pero ya cambios no puede hacer a veces se pierde en la selección de personajes bastantes veces si, la verdad es que si, eh bueno, primer stock con bastante ventaja por parte de Gilean si, Gilean está jugando su juego bastante clean y ese Nair de Link que está bastante bien está bastante bonito si, mete muchísimo es muy diablos ese Nair, eh tiene velocidad, tiene duración y encima puede ser una buena kill setup en borde si lees el charro de estas cosas si, si, si que es es una navaja suyo, ese movimiento lo tiene todo vale, vemos que se ha puesto el reflector como downbeat pero reflejame esta le voy a quitar otro stock de gato te recuerdo que también tengo una espada para algo tal cual, tal cual los proyectiles están muy bien, pero las espadas de terra vale, pues de momento vemos una ventaja sólida por parte de no sé hasta qué punto está yendo bien Laila dicho ese despacio o sea, si, estás desconectado a los proyectiles de su rival y vale supongo que lo desventaba por ese sidekick pero bueno, de momento vemos a Raspok un poco apurado para poder afianzar un stock por lo menos, pero bueno no cantemos victoria, que muchos combates han empezado así y han acabado ganando, ¿sabes? utiliza muy bien el reflector ahora Gillian tiene que adaptarse a ese reflector porque puede ser peligroso la bomba la bomba ¡ay, está flechazo! un poquito, eh le ha peinado la corona de gato que tiene 6B creo que sí conectar por culpa de la... Dragon Ball moment sí sobreviven los dos además ¡ay, esa bomba que buena! que buena un Laila y eso ha sido Laila también, eh best of five increíble bien quedado con su CCC por parte del señor Gillian sí vamos a ver si esta vez estás... no, esta vez no fuera de todo elige al personaje que quiere ahí estamos cada vez esto es un personaje de verdad y vuelve a la Sumayne y está sonando Evanescence ahora mismo esto es aterrador robert que bueno es una música ambiente eso dice mucho de la edad de los dueños del local la verdad ahí anda el cañita que bonito este fin la verdad que bonito este fin la verdad madre mía con las pompitas se nota se nota que ha hecho bien pillado a Rob si se le ve más cómpida que el personaje si el muñeco ese del muñeco Rob está muy bien las cosas ah, está fatal se ha pasado ahí de Gribi eso sí va a tardar demasiado vale uy sí a su casa, manita un poquito que vemos ahí el tamaño de que ha sido robada tremenda peoncita, eh no, no por el Jairo uy casi, casi como si dale ese sideb el sideb que es muy peligroso el de ropa en el borde pero veo que lo agusa mucho de él esto puede ser algo malo ya que Gilean se puede pispar de ello y aprovecharlo porque se le acaba el sideb tiene su laje claro eh el tema también es que Gilean al utilizar la bomba bueno sabe más o menos también en la aprovechada del Jairo de forma similar o sea entiende las herramientas de su enemigo y consigue aprovecharlas por favor se la juega parece algo perdido en este game, eh si, pero Gilean está jugando muy limpio eh he decido que hacía muchísimo que no debía jugar y se nota mucho el salto de nivel si, si, tengo entendido que ha estado dando de cañita el juego y... eso, le he dado sus resultados, eh si se ha llevado antes a Zephyr hemos dicho también, ¿verdad? si, es verdad si increíble uuuuuh ese neutral link puede haber sido clave para apagarlo y no dejar que se lleve otro tres stocks ese NER que no consigue darle otro NER que no intenta darle no vemos ningún intento de Apsumash en esa plataforma pero bueno un 25% a 144 pero bueno Link pesa y ahora demasiadas flechas del Caracup ahí sí que esto viene en esta si esta vez si esa bomba bien abombada si, eh, eh, eh el movimiento de los SIG debe ser en este momento estacionando para Bellotto si, la verdad es que si, eh vale, vemos que ahora intentan tirar a poco de proyectiles si aquí tiene que estar super tranquilo sabe que ahí, esperando tiene el game en sus manos simplemente no tiene que utilizarse ni wifi nada si tiene muchas formas de aumentar esa ventaja que ya tiene y no hay para que buscar mas ahora mismo ojo, fuera de cura el Rapper vamos a ver si consigue encontrar mas la ventaja que tiene el Rapper desde el Parry muy bien mira como jugaba con la bomba esto increíble, eh no consigo cogerla mira la Batufa la Batufa no consigo cogerla uy, ese Asmas me mata ese Asmas es muy bueno golpea 3 veces el mejor, de hecho es el mejor señores, 3 golpes wow en el momento vemos a un Hylian bastante cómodo en este set si si se ve la diferencia si, si y vamos bien de tiempo porque técnicamente la Pulver empieza a las 3 y media si y bueno, vamos por cuartes ya iríamos a Sevin después de esto pero bueno desde el momento no esta todo cantado, sabes? y pues da la sorpresa a nuestro compañero Tazbot que ha vuelto bajo la desventaja de 2 games pero bueno nunca se sabe vemos que ha ido a destino esta vez no quiere plataformas que molestaran no se que punto renta esto a a Rob pero bueno uy ha buscado el early kill yo creo que no sabe muy bien lo que tiene y simplemente esta probando cosas distintas puede ser, puede ser madre de dios hay tiene esa bomba que recordemos que mientras la tenga en las manos el rival no se puede detonar pero hay si y como rebota muy muy bien como utiliza esa bomba muy bien como aprovecho de Alien dejando que Link vuelva y tengo ahora la ventaja de Stage tenemos que le tauntea IRL el compañero pero bueno de momento Link tira la ventaja así que ese taunt es como en vano si y por cierto friendly reminder que si es que ingame los juegos no abren mucho porque puede llegar a poder estar al rival y bueno pueden llegar a hacerle Q por ello pero bueno es que ya depende un poco del tipo del lenguaje y de lo que sea de nación sobre todo este mensaje va para alguien que no ha venido que Drasilei que le gusta hablar mucho en medio de ser ah si si te recuerdo que en su momento en los últimos torneos de Ultimate ahí está en el chat Drasilei en los últimos torneos que viene de Ultimate se le llamó mucho la atención por eso si no para abandonar siempre ha sido así me parece hay que hacer la gracia una vez mira esta bien pero si vas a molestar al compañero parece que esta de aquí uff muy bien es un naves pero Rob también tiene muy buen naves Uy ese Upbeat es peligroso eh me da mucho miedo Rob en este juego mucho miedo en el M4 estaba muy bien pero es que este juego si esta es la mejor versión sin duda la verdad es que si la verdad es que si y Ani cuando tenemos el factor online que hay le sube un par de puestos en la tier impresa con pinza que lo cubre todo y que bien lo hace increíble como esta jugando Hylian eh si esta arrochado joder de dios es una mala jambi a ver con lo que esta haciendo con el Ultimate si si osea esta jugando muy limpio muy bien la verdad un cambio desde el anterior torneo debo decir si yo hacía mucho que no lo iba a jugar pero el power up es muy potente si si la verdad es que la verdad es que la verdad es que ha pegado este cambio ufa que buena timeada de subir para poder canchar el side pick si sin miedo lo tenia claro madre dios la ha refletzado uuuh 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 con Vito ahi que he rayado bumerank el mejor up se me ha salido del juego es league top tier si en teoría que buena es que esta jugando super defensivo esta jugando mucho a bait and punish y el punish lo lleva en mayúsculas pero eso eso si que no lo vio nada taon madre mia taon con un estado de desventaja nada que intenta romper el menta a ver si puede si 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 uuuh el leer de jesus si ya como rebota esa bomba manda la pinga del jairo para que no pueda coger otro esa bomba es que es peor que el aire durante oh no madre mia que sea feo ggs 3-0 bastante estorido para angelia maria madre dios que dan duelo esta bien todo que demostrar wow y gillian que ahora toca gillian contra ramonium verdad supongo que si efectivamente que mierdito uno de los veteranos de 4 contra una de las 2